¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy va a ser una clase muy sencilla, algo que me habían preguntado desde hace rato y que pues no es muy difícil de explicar, por eso pues voy a tomarme unos minuticos para contarles de qué se trata. Me han preguntado mucho cómo decir en inglés un color oscuro o un color clarito, es decir, ya la mayoría de nosotros conocemos muy bien los colores, si no pues tengo un video que se llama colores en inglés para que lo sepan. Pero si yo quiero decir que un color, por ejemplo el azul, es un azul fuerte, es un azul oscuro y el otro es un azul clarito, ¿cómo lo digo? Pues es muy sencillo, para eso vamos a usar la palabra light para claro, para clarito y la palabra dark, dark, para oscuro. Estos son adjetivos, es decir, modifican ese sustantivo, por eso lo vamos a poner al frente de los colores. Por ejemplo, si yo quiero decir que un azul es azul claro, pues sabemos que el azul es blue, ¿verdad? Entonces en ese caso tendría que decir light blue, light blue, y ese quiere decir automáticamente azul clarito. Pero por ejemplo, si quiero decir azul oscuro, azul oscuro, debería decir entonces dark blue, dark blue. Y así aplica para todos, por ejemplo, si quiero decir un rojo clarito, diría light red, light red. Pero quiero decir, por ejemplo, un azul, un azul más oscuro, pues yo diría dark red, dark red. Esto nos puede ser muy útil, por ejemplo, cuando estamos viendo una cantidad de vehículos, por ejemplo, amarillos. Entonces me dicen, ¿cuál de esos te gusta? Y yo digo, well, the yellow one. Y me dicen, which one? Y yo digo, ok, the light yellow one. Espero que esta clase les haya ayudado muchísimo y que ya tengan un poquitico más de vocabulario. ¿De acuerdo? Nos vemos luego, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!